En los próximos días, mediante los resultados de la necropsia, se conocerán las verdaderas causas de la muerte de una bebé de 18 meses que ingresó sin vida al hospital de Codazzi. Un posible caso de violencia intrafamiliar al parecer terminó con la muerte de una niña de un año y ocho meses de nacida. La menor, que fue trasladada por su madre que se encontraba en la finca Arroyo de Agua, ubicada en Apacesar, al hospital de Agustín Codazzi, al parecer por un ahogamiento que presentó tras un alimento que ingirió. Según los galenos, también presentaba golpes en diferentes partes de su cuerpo. Un caso que tiene ocurrencia en el día de ayer y que ha activado la acción penal toda vez que se trata de una menor de edad, en desarrollo de lo cual todavía no tenemos claro cuál es la circunstancia de la muerte. Preliminarmente se habla por parte de los padres de que llevan a la niña al hospital en vista de que se ahoga consumiendo algunos alimentos. Sin embargo, al hacer las exploraciones médicas pertinentes, los médicos del hospital detectan unos signos de maltrato que llaman la atención y además detectan que las versiones que suministran los dos padres no concuerdan. La Fiscalía ya asumió el caso. Con Policía Nacional se encuentra adelantando las pesquisas pertinentes y se ha conjugado con medicina legal para, a través de la necropsia respectiva, determinar la fehaciente causa de muerte de esta niña de escasos 18 meses de edad y también establecer qué ocurría frente a los signos de violencia que aparecen en su cuerpo y si en efecto podría estarse presentando una violencia intrafamiliar o algo similar. Vamos a proceder con detenimiento en ese caso y a judicializar a las personas responsables si emerge en el asunto de que esta niña pudo haber sido asesinada. Fiscal, para aclarar, en el caso dado que la niña sí haya fallecido por ahogamiento y no por un maltrato físico, es obviamente que ella sí lo sufría. ¿Qué pasa en este caso? Bien, tendríamos por un lado el hecho de muerte. Se trata de una muerte natural producto un hecho fortuito y por ende en ese caso no habría investigación con respecto al tema de la muerte, pero sí ahondaríamos en el tema de los signos de violencia física que la niña presenta en su cuerpo. Si logramos determinar que pudieron haber sido causados por un maltrato de algún tercero o alguna persona asociada a su núcleo familiar, la investigación se concentraría en esa parte y por supuesto produciría los resultados pertinentes para judicializar a todo aquel que haya tenido que ver con este hecho en particular. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización. Un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.